Música Bienvenidos a un nuevo video Es el video numero 3 del reto sui workout Hoy es miércoles De pompa y pierna Vamos a darle con todo, vamos a lograr Que esas pompis y esas piernas Nos ardan lo mas que puedan Recuerden que estamos live en instagram A las 10 am Mientras estoy grabando este video estoy acá con ustedes en vivo Así que recuerden Que esto es un reto Esta es la semana numero 2, dia numero 3 Estoy subiendo estos videos a youtube Para que puedan hacerlos cuando quieran Y a la hora que sea, hoy es miércoles Reto sui workout y vamos a darle con todo Recuerden que cada día es totalmente Diferente para los que Llevan haciendo este reto toda la semana pasada Y estos 3 días Que bueno que están de regreso Si hay alguien por ahí que es nuevo Y apenas está integrando el día de hoy Acuérdense que O les cuento que cada día trabajamos algo diferente El lunes fue cuerpo completo Ayer hicimos cardio Hoy nos vamos a dedicar específicamente A pompa y pierna Entonces Entras en un buen día Porque creo que a todas nos gusta trabajar Pompis y pierna Muchísimas gracias a todas las personas Que han hecho este reto diario No puedo creer que ya llevamos Días haciendo esto Así que vamos a arrancar Son las 10.01 Espero que ya se hayan conectado varios Recuerden algo que les quiero decir Es super importante Ya saben que el reto sui workout Es a las 10 de la mañana Los invito a que en sus casas Si alguien necesita calentar De una manera más Intensa Lo haga antes de que inicie Esto que es a las 10 Y al terminar Siempre hacemos un calentamiento Muy, muy, muy corto Las invito también A que se queden en casa Realizando más calentamiento Si es que lo necesitan Aquí al final Es estar media hora juntas Y que se puedan Ir a darle A todas las cosas Que estén haciendo Durante este encierro Que ya vi que muchos Nos pusimos creativos Y pues bueno Vamos a arrancar Arrancamos corriendo En nuestro lugar Ya saben Que el workout de obis Dura 30 minutos Así que vamos a empezar Rico A gusto Despertando al cuerpo Con esta corredita Pequeñita la caja ¿Por qué? Creo que la señal El internet Perdonen si la señal A veces es un poco mala Ahí Cuando yo les diga Nos vamos a pasar A saltos de rana Vamos a brincar De atrás Hacia adelante O si te conviene a ti Por donde están Haciendo ejercicio De lado a lado Hazlo Tres Dos Uno Saltos de rana Elevo totalmente el cuerpo Elevo totalmente el cuerpo Bajo en una sentadilla Y toco El piso Con la espalda total Y completamente derecha Recuerden que no puedas saltar Únicamente Haga esto Recuerden que cada vez Que yo me paro A hablar Y explicarles los ejercicios Ustedes tienen que seguir Porque es un minuto Por ejercicio ¿De acuerdo? Sigan Recuerden que es súper importante Que si sienten Un cansancio Pueden hacer esto rápidamente Y regresar A posición Nos quedan cinco segundos Y nos vamos a ir a plancha Tres Dos Uno Vámonos Plancha con elevación De piernas Estoy de esta manera Y voy a comenzar A elevar Recuerda que al hacer Este movimiento No puedes perder La forma Sigan 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 Al hacer este movimiento Asegúrense De contraer las pompis Sigan Tres Dos Uno Rápidamente Le voy boca arriba Y vamos a hacer Una elevación de cadera Formando un puente Recuerden Acercar los pies Lo más que puedan A sus pompis Y recuerden Que al subir Contraigan Contraigan Las pompas Concéntrense tantito Para que sientan Como aprietan Cuando yo les diga Nos vamos a quedar Lo más Arriba que se pueda Lo más arriba que se pueda Y vamos a hacer Pequeños Rebotes Allá arriba Tres Dos Uno Elevo lo más que puedo Y hago pequeños rebotes Lo más que puedo No bajen No es aquí No es aquí Es arriba Lo más que puedan Y ahí hago los pequeños rebotes Cuando yo les diga Se van a quedar únicamente Contrayendo Sin rebote Pero lo más Arriba que puedan Tres Dos Uno Me quedo Me quedo Contraigan Contraigan Concentren Toda la energía A las pompis Sientan Como se contraen Sientan Como trabaja El músculo Elevo Mantengo Total Y completamente Contraído Tres Dos Uno Me pongo Me pongo en cuatro puntos Y voy a comenzar Con una elevación de pierna Empezamos con la pierna derecha Recuerden que pueden hacer Esta versión O únicamente tocar el piso acá La que ustedes quieran Cuando yo les diga Nos vamos a quedar Haciendo pequeños rebotes En tres Dos Uno Lo más arriba que puedo Y me quedo ahí Me quedo ahí No bajo Ahí rebotos Chiquitos Tienen que sentir Cómo les arde esta pompa Venga Cinco segundos más Y cambiamos de pierna Tres Dos Uno Nos vamos con la pierna izquierda Elevo la pierna Recuerden que pueden hacerlo De esta manera Metiendo la rodilla O únicamente quedamos aquí Como ustedes prefieran Cuando yo les diga Vamos a hacer exactamente lo mismo Sigan Sigan Tres Dos Uno Me quedo Rebotes chiquitos Eleven la pierna Lo más que puedan En la siguiente Vamos a tener La pierna flexionada Aquí es totalmente estirada Continúen No estoy aquí No estoy aquí Estoy Con la pierna estirada Cinco segundos Tres Dos Uno Nos vamos a una sentadilla Pero la sentadilla Va a ser Con las piernas Completamente abiertas Y con el interior De los pies Volteando Hacia afuera Como si fuéramos Unas bailarinas Y únicamente Nos vamos a quedar aquí Haciendo este movimiento Recuerden Súper importante No subir Aquí me quedo Aquí me quedo Vamos a cambiar A un cerrar y abrir En sentadilla Sin subir Si puedes lograr no subir Es lo mejor que vas a poder hacer En tres Dos Uno Únicamente me quedo aquí Al juntar Y separar Las piernas Debo de estar abajo Traten de alcanzar las pompas A una silla imaginaria Que tienen atrás Ahí me tengo que quedar Ahí me quedo Si se puede Me voy a quedar Con las piernas cerradas Y totalmente estático Tres Dos Uno Aquí me quedo Intenten bajar Bajar Lo más que puedan Sin perder La postura correcta Tres Dos Uno Corren mi lugar Empiecen a correr Vámonos Empiezo a correr En mi lugar Empiezo A correr Esta es mi segunda ronda Ya estamos En la ronda Número dos Recuerden que hoy Comparado con Lunes y martes Como es más enfocado Pompa y pierna Más fuerza En esa zona No tenemos Tantos ejercicios Cadevasculares Pero siempre Pero siempre es importante Tener uno que otro Para mantenernos Un poquito Más despiertas De aquí Ya se la saben Nos vamos a ir a Saltos de ranas En tres Dos Uno Comienzo a saltar Al bajar Toquen el piso Sigan mientras lo explico Deben de bajar Y tocar el piso Recuerden Si no pueden saltar Únicamente muévanse De esta manera Toco el piso Vean Como al bajar Las rodillas No pasan la punta De los pies Mi espalda Está recta Así me debo De mantener Vámonos Nos quedan Treinta segundos Mientras más Alto puedas saltar Y más lejano Más trabajo Vas a hacer Sigan Y ya se la saben Después de esto Nos vamos a ir a plancha Tres Dos Uno Vámonos Me coloco en plancha Ya saben que aquí En el reto Sui workout Hay mucha plancha Me encanta Trabajas Todo el cuerpo Es súper importante Que al elevar Las piernas Sientas como Trabaja la punta Porque si únicamente Haces esto No estás trabajando Nada Tienes que elevar Lo más que puedas Sigan 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 Quince segundos más Y nos vamos Boca arriba A un puente Tres Dos Uno Nos vamos Boca arriba Comienzo Comienzo Recuerden Es importante Es importante Elevar la cadera Lo más que puedas Lo más que puedas Vente mamá Recuerden Acercar Los talones A las pompis Para que puedan Subir más Veinte segundos más Y nos vamos a quedar Arriba Con pequeños Rebotes Rebotes Recuerden 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 Durante este ejercicio También contraer Totalmente El abdomen Para que no se vayan A lastimar Concéntrense En tener Toda La energía En la zona Que estás trabajando Tres Dos Uno Me quedo arriba Y ahí Hago Pequeños Rebotes En esos Pequeños Rebotes Debo de sentir Perfectamente Bien Cómo se Contraen Las pompis Si pierden Ritmo O pierden Ni idea De cómo es El ejercicio Eleven Lo máximo Y al estar En lo máximo Ahí realicen Los pequeños Rebotes Cuando yo les Diga Nos vamos a quedar Totalmente Quietas Contrayendo Y elevando La cadera Lo más alto Que podamos Tres Dos Uno Ahí me quedo Aprieto Aprieto Aguanto Diez segundos Más Eleven Más Lo más Que puedan Más Vean Solamente Cinco Segundos Tres Dos Uno Nos vamos Vamos a cuatro Puntos Y comenzamos A elevar La pierna Yo estoy Haciéndolo Con la pierna Derecha Pero Pueden hacerlo Con la pierna ¿Qué pasó mamá? Ahí nos vamos A quedar Todavía 30 segundos Más En esta segunda ronda Vamos a echar un minuto Tercero Recuerden Sigan Mientras Te explico Tienen que Contraer el abdomen Mientras Están Tienes Ese Lo que se llama Tener Totalmente Tadre 10 segundos Más Nos vamos A quedar Arriba Esta vez Con la pierna Flexionada Tres Dos Uno Me elevo Lo más Que pueda Con la pierna Flexionada Y ahí Hago Pequeños Revolos Si sienten Que la Pompi Les tiembla Están Haciéndolo Muy bien Recuerden Si sienten Que tienen Que retomar La postura Únicamente Eleven Lo más Que puedan Y ahí Es donde Hago Los pequeños Revolos Continúo 30 segundos Más Venga Si pueden Tóquense La pompa Si están Haciendo Este ejercicio Deben De sentirla Completamente Dura Si se puede Continúen 10 segundos Más Y vamos a cambiar A la otra pierna Tres Dos Uno Cambiamos de pierna Esta vez voy a hacer Los ejercicios De frente Únicamente Elevo De esta manera Recuerden Contraer El abdomen Y concentren Toda su energía A esa A ese lado Izquierdo O derecho El pompi Que se está bajando Bebé Tantito Porque se oye En la cámara Venga Continúo Sigan Perdónenme Continúen Quedan 15 segundos Y nos vamos a ir A pequeños Rebotes Con la pierna Flexionada En tres Dos Uno Elevo Lo más que pueda Con la pierna Flexionada Y hago pequeños Rebotes Ahí Vamos a poner De lado Recuerden Estamos trabajando Las pompis En este momento Si necesitan Reajustar La postura Únicamente Vuelvanse A acomodar Te eleven Lo máximo Y hagan Pequeños Rebotes Ahí Recuerden Contraer el abdomen Mientras estás Haciendo este ejercicio Continúa Continúen 10 segundos 10 segundos Más Pequeños Rebotes Y nos vamos A ir A la sentadilla Bien Sigan Yo les digo Cuando parar 3 2 1 Nos vamos A sentadilla Con los pies Hacia afuera Como esperamos De nada De la harina Y nos quedamos Acá Recuerden Que si pueden Bajen Bajen Lo más Que puedan Voy a dejar De hacer Este movimiento Y nos vamos A quedar Totalmente Quietos En 3 2 1 Me quedo Si puedo Bajo Más Venga Si te puedes 6 segundos Más Vamos 3 2 1 Me voy directo Al abrir Y cerrar En sentadilla Hagan el ejercicio Voy a explicar algo Tantito Cuando estoy haciendo Estos cambios No me paro Esta no es la manera Me tengo que quedar Completamente abajo Siempre con las Piernas Semiflexionadas Las rodillas Y estando Acá abajo Hago Este abrir Y cerrar Voy a poner De lado Quien puedan Bajar más Baje más 3 2 1 1 Última ronda Equipo Vámonos a correr En nuestro lugar Bueno Ni modo que en donde ¿Verdad? Cuando yo les diga Van a agarrar Velocidad En 3 2 1 Aceleren No a máxima velocidad Como los otros días Simplemente aceleren Más de lo que lo estaban haciendo Vamos a parar En 3 2 1 Regreso A velocidad moderada Vamos a hacer saltos De rana En 3 2 1 Vámonos Recuerden que las personas Que no pueden saltar Únicamente Hagan esto También si necesitas descansar Puedes hacerlo Para volver a recuperar Tu respiración Y continuar Con saltos También recuerden Continúen Que mientras más Más alto salten O más lejos lleguen Mayor es el trabajo Sigan Nos vamos a ir A la plancha 3 2 1 Vámonos Están en plancha Elevando pierna Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Recuerden Que en esta postura Es muy importante Apretar el abdomen Tiene que tener Todo el cuerpo Contraído Seguimos En 3 2 1 Vámonos Esta postura Esta postura Es como un sueño Inversant Comienzo con elevación de cadera Ya se lo saben Acerquen Los talones a las pompas Y suban Cada vez más Venga Esta vez lo vamos a ir al revés Me voy a quedar arriba Deteniendo En 3 2 1 Me quedo Me quedo Subo lo más que pueda Vamos En 3 2 1 Pequeño rebote Lo más rápido que pueda Venga 3 segundos más 3 2 1 Nos damos A 4 puntos Y vamos A elevar La pierna Cuando yo les diga Vamos a hacer Pequeños rebotes Con la pierna Semicreccionada Como lo hicimos En la ronda pasada Y después Nos vamos a quedar Totalmente Estáticos En esta postura Nos quedan 5 segundos Y nos vamos a ir 3 2 1 Elevo Con la rodilla Flexionada Y sube En 3 2 1 Ahí me quedo Ahí me quedo Eleven Lo más que puedan Ya no hagan rebotes Únicamente Estoy quedándome En esta postura Pero en un lugar Donde estoy Contrayendo Al máximo 3 2 1 Cambio de pierna Vámonos Vamos a hacer Lo mismito De este lado Venga Tomen esta postura Como un descanso Porque cuando vienen Las otras Dios de mi vida Venga Venga Recuerden Continúen Que tienen que llegar A esta elevación Máxima Donde sientan Que ya no pueden Subir más Pues vamos a sentadilla Recuerden que si pueden Bajen Bajen lo más que puedan Voy a dejar De hacer Este movimiento Y nos vamos a quedar Totalmente quietos En 3 2 1 Me quedo Si puedo Bajo más Venga Si se puede 6 segundos más Vamos 3 2 1 Me voy directo Al abrir Y cerrar En sentadilla Hagan el ejercicio Voy a explicar algo Tantito Cuando estoy haciendo Estos cambios No me paro Esta no es la manera Me tengo que quedar Completamente abajo Siempre con las Piernas semiflexionadas En la rodilla Y estando acá abajo Hago Este abrir y cerrar Voy a poner De lado Quien pueda Bajar más Baje más 3 2 1 Pero hemos terminado la rutina de hoy miércoles, pompa y pierna. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden estirar en sus casas, como mejor les convenga. Pronto les estaré subiendo videos de cómo pueden estirar. De verdad es una de las cosas más importantes. Espero que hayas disfrutado muchísimo el día de hoy. Y nos vemos mañana jueves para seguir trabajando con el reto Suriwork. Gracias por ver el video.